Esta es la plática número 14 de 50 pláticas que quiero, junto con ustedes, gozar, meditar, saborear acerca del sacerdocio, de los seminarios. Y hoy les quiero hablar de la Santa Misa. Cuando yo entré al seminario, a los 12 años, comencé a gozar la Santa Misa de una manera más privilegiada, en un contorno en que se conocía la lecua latina, en que teníamos un misal cada seminarista, y podíamos seguir frase por frase todo lo que decía el sacerdote. Me esperé mucho. El primer año, todavía yo no estudiaba latín, se llamaba el año de predio. Estudiábamos gramática muchísima, español, pero más o menos podía entenderlo. Y recuerdo que no pude conseguir un misal latino español, como el que algunos de ustedes tienen aquí, en ese momento, que tiene el texto latino y a un ladito el texto en castellano. Era muy caro, eran 8 dólares norteamericanos. Pero entre los libros que había en la sacristía, me encontré un misal chiquito, en puro latín, chiquitito, de bolsillo. Se usaban mucho estos. Y ahí comencé yo. Y puse mucho empeño. Y como me tocaba sentarme, pues relativamente cerca, y luego me pusieron de ayudante de sacristán, pues me tocaba ver la misa, prepararla, antes que el sacerdote la celebrara. Me emocioné tanto, que puedo decirle que les ganaba a mis compañeros mayores. Entendía el evangelio en latín, la epístola que el sacerdote recitaba en latín. Entendía las oraciones y me gustaba. El sacerdote no predicaba, porque teníamos la meditación, media hora, en que un hermano o un sacerdote nos daba una plática espiritual, formativa. De manera que la misa era breve, poquito menos de media hora. Pero, ¿qué devoción tenía el sacerdote? Los padres misioneros del Espíritu Santo, en ese sentido, en aquellos tiempos, ¿eh? Eran un modelo de piedad, de recogimiento, de devoción, de verdadera fe, al celebrar el santo sacrificio de la misa. Con grande pulcritud, ellos iniciaron en México un renovamiento en cuanto a la belleza de los altares, a la belleza de los ornamentos sacerdotales. Y eran modernos, pero bien entendida esa modernidad, no el modernismo de ahora, que es la síntesis de todas las elegías. Pues bien, pasaron los años, estando yo en Roma, Comienza, después del Concilio Juvenico Vaticano II, la concelebración, que está en los textos del Vaticano II, ahí la puede ver. Que en ciertas circunstancias, a juicio del Obispo, con bastante prudencia, se puede concelebrar varios sacerdotes en el mismo altar. Pero en Concilio da normas. Pero, que no es obligatoria la concelebración. Nunca va a ser complicatoria, jamás. Es voluntaria, es libre. Y todo sacerdote siempre tendrá la libertad, el derecho, de celebrar su misa privada, su misa individual. Con tal que no sea en el mismo recinto, en el que al mismo tiempo se esté haciendo una concelebración. Esas son las normas de Concilio. Son las que van. Después, el Papa Benedicto ha dado normas y exhortaciones que no se permitan con celebraciones masivas, gigantescas. Porque ahí se pierde mucho del sentido del santo sacrificio de la misa. Se vuelve algo banal. Después, el prefecto de la congregación del culto divino y el mismo Papa Benedicto han hablado fuertemente, repetidamente, en contra de los sacerdotes que durante la misa se ponen a tomar fotografías. Entonces, hijos, muy mal hecho que el sacerdote o el obispo esté con su camarita tomando escenas. Oye, estás tú en la santa misa. Estás celebrando. No puedes estar tomando fotografías. Ni platicando, ni hablando. Yo les digo mi experiencia de sacerdote. ¡Qué triste! Y por eso yo no quiero concelebrar. Sufro cuando concelebro. Les digo cosas reales. Muchos sacerdotes no se ponen los oramentos sacerdotales como está mandado para la concentración. Está mandado que traigan la casucha. Eso es ley de la iglesia. No nada más la pura estola. Y nadie obedece. Muchos sacerdotes concelebran el traje de laico. Nada más con la estola. Eso me ha tocado muchísimas veces. Tengo 50 años de sacerdote, ¿eh? Y lo he visto en reuniones de obispos. Más de 30 años estuve traduciendo para la Conferencia Episcopal Norteamericana Canadiense de Filipinas, de México y del Caribe. Hace 30 años estuve traduciendo en las reuniones del Instituto Acton para la Doctrina Social de la Iglesia, con obispos de todo el mundo, de África, de Asia, de América Latina. Y, pues, los años que pasé en Roma después de mi ordenación y los 40 años que llevo ya en mi diócesis nativa de Tijuana. ¿Cuántos abusos en el comportamiento? Los sacerdotes platicando, los obispos platicando, jugando, riéndose durante la Concelebración. Unos por allá, otros por acá, no reunidos como se tenía la intención en los inicios. Muchos sacerdotes, muchos sacerdotes, ni siquiera dicen las oraciones de la consagración, mucho menos las que les corresponde. ¡Qué triste espectáculo de esas Concelebraciones de miles de sacerdotes, en que abusan de la liturgia! Las hostias para consagrarse no están sobre el altar, las tiene cada sacerdote o los ministros extraordinarios de la comunión, o están en una mesa alejada del altar. Y los obispos, los sacerdotes, los sacerdotes, los sacerdotes con autoridad, no protestan, no dicen nada. ¿En cuántas Concelebraciones me ha tocado ver? Yo no concedo, ¿eh? No. Pero me ha tocado ver con tristeza que en lugar de los cálices, en unas jarras, a veces hasta de plástico, en muchos hoteles, así es la costumbre de los norteamericanos, tener sus reuniones episcopales, en hoteles, se utilizan las mismas jarras, que son para el servicio de los huéspedes. Ahí se consagra el vino para que sea la sangre de Cristo. Cuántos sacerdotes, cuántos sacerdotes, cuántas irreverencias, cuántas faltas de fe en las Concelebraciones. Yo por eso le he prometido a Dios nuestro Señor no Concelebrar. Y sufro, sufro mucho cuando a fuerzas tengo que Concelebrar. En todas esas reuniones de los obispos, son testigos, mis señores obispos, que me conocieron en esas reuniones. Yo celebraba a las cinco de la mañana, tempranito, en altares privados, en latín. Y muchos obispos, devotos, fervorosos, celebraban en altares privados, igual que yo. La gran mayoría no les importaba. Pues bien, mis queridos hermanos, la Santa Misa privada, sobre todo la Misa tradicional del latín, está bajo ataques terribles en todo el mundo, un obvio espantoso contra la Misa privada, contra la Misa individual. Se quiere imponer la Concelebración a fuerzas, y eso es una dictadura. Precisamente aquellos que más hablan de sinodalidad, de participación, son los primeros en forzar, en violentar, en quitar la libertad a los demás. Exhorto a los cardenales, obispos, a los obispos, sacerdotes, seminaristas, a que amen la Misa privada. La Misa de tú a tú con Jesucristo. La Misa callada, recogida, silenciosa, participada hacia los fieles, claro que sí, pero Misa de Jesús y tú. Misa cara a cara con Jesús. Misa que te hace crecer en tu vida espiritual. Misa que te llena de entusiasmo para seguir entregándote a Dios y a las almas. Misa que es parte de tus ejercicios espirituales. Misa que te dará valor para ser otro Cristo. Misa que te une a la Santísima Virgen María. En el cenáculo, donde que estuvo, tal vez no en esa mesa, pero cerca. Misa a la que la Santísima Virgen María asistía con su hijo adoptivo, el apóstol San Juan. Por ello, mis queridos hermanos, me llena de tristeza, terrible tristeza. El ver los terribles desórdenes, los abusos bitúrgicos, las imposiciones tiránicas, antidemocráticas, que quitan la libertad a los sacerdotes. Resucitemos la misa individuales, yo invito a todos los sacerdotes a que sean como yo. No concelebren si no es necesario. La concelebración se ha vuelto algo tan banal que ha perdido su significado, ha perdido el objetivo por el cual el Concilio Ecuménico Vaticano II la instituyó. Para ocasiones muy especiales, para momentos verdaderamente diferentes, que el día de hoy todo esto se ha perdido. Ojalá me entiendan, ojalá razonen, ojalá vean el daño tan grande que se está haciendo por la concelebración mal llevada. Siempre hubo concelebración en las ordenaciones sacerdotanas. Fue mi primera concelebración con el señor obispo, con los obispos que me ordenaron sacerdotes. A mí y a mis compañeros, concelebramos. Pero ya después, ¿no? Era nuestra misa. Mi misa. Primero tiene que ser mía, para que después pueda ser de los fieles. Primero tengo que poseerla yo, embeberme, empaparme en el sacrificio de Cristo, para que pueda después multiplicarlo al favor de los demás. Entiéndanme, mis hermanos, si no hacen ustedes algo, van a ser culpables de todo lo que significa la ruina de la iglesia. En el libro del cardenal Roberto Sara, en esa trilogía. Dio, Dios bonato, la fuerza del silencio, la fuerza del silencio, se hace tarde y está oscureciendo. En esos tres libros, Él dice clarísimamente, porque me pregunto, ¿qué va a pasar si la Iglesia abandona la misa en latín? ¿Cómo manda el Concilio Vaticano II? ¿Qué va a pasar si la Iglesia abandona la misa privada, individual, como manda el Concilio Vaticano II? Y dice el Cardenal Sara, con toda razón, y yo lo apoyo totalmente, entonces Él, como prefecto de la Congregación del Punto Divino, con la gracia de Estado de su oficio que le confirió el Papa, dice, y en fin de la Iglesia, y en fin de la existencia de la Iglesia, va de por medio la existencia de la Iglesia, así como el día en que se destruya la misa tradicional, se destruye la Iglesia. Y yo tengo miedo, mis hermanos, que ya esté sucediendo eso en algunos lugares. Con la misa del Congo, con aquellos experimentos en India, que tristemente muchos sacerdotes, especialmente religiosos, siguen haciendo sus experimentos indebidos, no permitidos, ilegítimos, blasfemos, contra la Santísima Eucaristía, contra la Santa Misa. Es por eso que me permito, de una manera firme, fuerte, pero respetuosa, decirle a las autoridades, hagan algo, deténgan esta marcha hacia el abismo, porque delante de Dios ustedes le van a dar cuenta de su gestión. Hoy, se leyó el libro de Daniel, capítulo tercero, que quitaron los protestantes y los judíos de la Libia, la casta Susana. Y ahí se lee a los jefes del pueblo, pervertidos, adúlteros, el castigo que tuvieron. El día de hoy no debe suceder eso. Los jefes de la Iglesia tienen que resucitar la Iglesia, que curar sus heridas, tienen que ser los buenos pastores que aman a sus ovejas. Que así sea, ese es el regalo que le pido a Dios para mis 50 años de sacerdote. Le faltan dos semanas exactas. Dentro de dos sábados, celebro 50 años. Espero llegar. Pero quisiera llegar con un poquito de consuelo, en esta oscuridad terrible, aunque no lo crea, que estoy viviendo. Me siento triste hasta la muerte, de ver cómo va la Iglesia, cómo van sus pastores. En nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén.